I spit in the face of people who don't want to be cool I spit in the face of people who don't want to be cool I spit in the face of people who don't want to be cool I spit in the face of people who don't want to be cool ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flow entre veteranos me pasé ¿Quién soy yo? Mil año en la avenida y no fue en barles, cuando yo suelo pongo a la gente a que baile ¡Ey! Mira quién soy yo, caballón, con DJ Chucky ¡Ey! I spit in the face of people who don't want to be cool A fuego I spit in the face of people who don't want to be cool Sin mucho alarde, con mi flow inigualable, sin hacer mimica pongo a la gente a que bailen, a que se muevan sin darle mente a nadie Pa' que goce de la vida, yo vine a prego darle Cool, aguanta el tumbao Cool, aguanta el tumbao Cool, oye, aguanta el tumbao Porque no era que yo vengo del lado y ando haciendo así calao ¡Ey! Y ahora lo es todo I keep it cool I spit in the face of people who don't want to be cool I spit in the face of people who don't want to be cool 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 Cool